Prensa TV, resumen de noticias, Gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar Tras la firma del contrato para la construcción del nuevo puente que unirá Bajo la Viña y San Francisco de Alaba, el gobernador de la provincia Eduardo Falner destacó que esta obra será llevada a cabo por empresas locales y mano de obra jujeña. Quiero agradecer la presencia del contador Barco y del ingeniero Alonso y hoy firmando un contrato de obra por un nuevo puente sobre el río Grande. Significa terminar una larga negociación que hemos venido realizando, una larga gestión de manos del Ministerio de Infraestructura de nuestra provincia con todos sus equipos técnicos que se han puesto las pilas realmente para que esto salga y obviamente la predisposición absoluta del Ministerio de Planificación Federal. El inicio de obra está previsto para el próximo día lunes. La obra contratada en sí, no solamente la construcción del puente, sino que tiene una intervención tanto del barrio San Francisco de Alaba como del lado de Bajo la Viña. Particularmente en el Bajo la Viña, la verdad que va a ser una intervención muy fuerte, va a mejorar mucho la viabilidad de la zona, la utilidad del tránsito y demás, sino que también va mejorando la calidad de vida de todos porque esto va a llevar colectoras, cordones cunetas, mejoramiento de todos los servicios que se prestan en esa zona y la verdad que también impacta sobre el valor de las tierras. En este caso, como bien lo marcaba el contador Barco, la provincia no paga nada, lo paga la Nación y un organismo de crédito internacional, que es el BIT. También es un orgullo, dicho sea de paso, que sea una UTE de empresas jujeñas, dos empresas jujeñas que han tomado esta obra, que han ganado la licitación, la empresa Yumi y la empresa de Michel. Bueno, esto también nos da tranquilidad, nos genera especial afecto por la obra, de que no sean las empresas jujeñas, en este caso subcontratistas, sino que sean las responsables de la ejecución de la obra.